...del lado de la nación, y eso no es posible. Eso nos colocaría como un pueblo de masoquistas, que lo único que estamos peleando, en lugar de pelear por ese montón de desempleados, niños abandonados, mujeres discriminadas, y pobreza extrema y la inseguridad, estamos preocupados por cinco expresidentes que quieren ser presidentes de nuevo. Eso es lo más discriminatorio y atentatorio de esa patria. Mientras el profesional de las ciencias políticas, Arturo Echenique, también es del criterio que el Ministerio Público debe de actuar de oficio en este caso. Y es imperdonable que profesionales del derecho, expresidentes de la República que conocen esta norma y otros profesionales jueguen con ese canto de sirena de la reelección que en alguna medida solo son sujetos de que la Fiscalía, en honor a la responsabilidad que tienen, les inicie los requerimientos para procesarlos por ese delito de traición a la patria. Según Echenique, es un insulto para la población hondureña que los políticos empleen sus energías en el tema de la reelección en lugar de destinarlas a las prioridades del país. En democracia hay opiniones. En democracia, donde prima la libertad de expresión, se emiten diversidad de opiniones. Y estas son dos de ellas, a raíz de una decisión que ha tomado el expresidente Calleja de pedirle a la Sala Constitucional declarar la inaplicabilidad del 239 Constitucional que prohíbe la reelección presidencial y además debatir sobre este tema de la reelección presidencial. ¿Qué piensa don Rafael Leonardo Callejas? ¿Qué piensa don Mario Aguilar González sobre estas expresiones? Yo a ese tema se lo voy a dejar a mi buen amigo Mario Aguilar González porque tenemos criterios diferentes a los que ellos plantean. Don Mario Aguilar González. Muchas gracias, presidente Callejas. Y gracias, Renato. Quiero comenzar diciendo que, en definitiva, una situación de esta naturaleza genera opiniones diversas. Yo tengo innumerables mensajes de gente que piensa diferente y que está entusiasmada. Me voy a permitir leer uno solo, no voy a dar el nombre de la persona. Dice, Puchica, parece que Calleja va nuevamente. Adelante. Yo le contesto, así está la cosa. Me apunto, dice, ¿usted lleva el listado? Pues tengo que decir que sí, ¿verdad? Entonces, esas opiniones que se vierten son opiniones sesgadas, interesadas, motivadas por un criterio político. Esos dos ciudadanos que aparecieron ahí son liberales. No van a estar contentos de que su adversario político esté en preparación a una estrategia común para poder ganar el próximo proceso electoral. Estrategia que es legítima, porque no hay batalla que se pueda dar, y especialmente en el plano democrático, si no se planifica. es delito ocurrir al órgano supremo de justicia constitucional para que se le diga a un ciudadano si lo que está planteando es justiciable. ¿Es delito eso? Eso sería negar la esencia misma del por qué el Estado organizó un poder para dirimir las dudas, los conflictos o los problemas que tienen relación con los derechos y los deberes también. En este caso, derechos y deberes de primera generación, que son los derechos políticos fundamentales. Entonces, yo hubiese querido oír la misma voz o esas mismas voces el día que un ciudadano en este país se presentó, lo escribió en un recurso que no existe, pidiéndole, en relación al recurso de los diputados, pidiéndole al órgano de justicia que se abstuviera de emitir sentencia y eso es un delito porque eso implica proponerle a la sala de lo constitucional y a los jueces que denieguen la aplicación de justicia. Y ya dice la Constitución, cuando se pide que un juez o magistrado intervenga en un asunto, el juez está obligado a intervenir, no necesariamente concediendo la petición, pero tampoco necesariamente denegándola. Esto es un Estado de derecho, esta es una forma civilizada y de respeto profundo a un poder constituido al que en la reforma constitucional de hace unos años se erigió a la sala constitucional como el máximo órgano para hacer justiciables los derechos constitucionales y garantías constitucionales que se consideren violadas por la ciudadanía. Y en este caso, vale preguntar, Rafael Leonardo Calleja Romero y los otros expresidentes ¿son ciudadanos o no? ¿O por el hecho de haber sido presidentes de la República o designados a la presidencia? Ese artículo habla de vicepresidente porque fue cuando se reformó y luego se retornó a los designados. ¿Son ciudadanos o no? Ellos. ¿O pierden la categoría de ciudadanos? O pierden la categoría de ciudadanos cuando son presidentes de la República. La respuesta lógica en la evolución de la sociedad es sencillamente no. Yo quiero plantear una última pregunta específicamente sobre este tema porque hay varias aristas y el tiempo del frente a frente de hoy termina a las ocho y media. Por lo tanto, si me quedo aquí pierdo de plantear otras cosas que también me interesan. El abogado Mario Vilar González se preguntó hace algunos minutos ¿es delito lo que él solicitó ayer en la sala constitucional para que se declare inaplicable ese artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial o hablar del tema de la reelección presidencial? Repito su pregunta. ¿Es delito esa petición si es ciudadano? tal como lo dice Edmundo Oriana y Arturo Echenique que es punible lo que han hecho ayer bueno pero ¿qué es lo que dice el 239 de la constitución? el que quebrante esta disposición o proponga su reforma así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública. El espíritu de este artículo es que el hecho de hablar de proponer reforma a este artículo el solo hecho de hacerlo ya se convierte en algo punible pero él me dice es punible es delito el que lo solicite y la constitución dice el que quebrante esta disposición o proponga su reforma de que no puede reelegirse un presidente o un vicepresidente así como aquellos que lo apoyen directo o indirectamente cesarán de inmediato en el desempeño ¿cómo quedamos? ¿cómo debe entenderse este artículo constitucional para salir ya de este tema específico? Yo pienso que si fuese delito el simple hecho de debatir una figura que está regulada en diversos textos y ordenamientos jurídicos y además está tratada por los teóricos de la constitución no puede constituir delito el ciudadano Rafael Leonardo Callejas lo que ha hecho en ejercicio de una facultad ciudadana de acceder a los tribunales de justicia y está garantizada también esa facultad no sólo por nuestras leyes también por los tratados internacionales de los que Honduras forma parte y hace además uso de la garantía específica tutelada tutelada por la misma constitución que es el derecho de petición interpone un recurso de inconstitucionalidad no para que la constitución se reforme sino para que el órgano de control de constitucionalidad establezca que los efectos de ese artículo constitucional no le son aplicables porque chocan con otras normas de igual primacía porque la constitución no tiene normas que primen unas sobre otras de igual primacía tales como la persona humana es el fin supremo del estado el fin supremo del estado no es la constitución el fin supremo del estado es la persona humana y la persona humana entendida en su integralidad y cual son los derechos y los deberes parte integral de la persona humana y el artículo 59 dice que es el fin supremo del estado en otro lado la constitución dice se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en política entonces se hace la comparación entre las dos normas de igual primacía y nos acusa una contradicción tocará al juez en este caso la sala constitucional determinar si son si pueden suspenderse los efectos de ese artículo que está en contradicción con otros artículos constitucionales y que muy claramente le violentan los derechos políticos a estos ciudadanos brevemente que antecedentes jurídicos a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos existen de personas en la región que dijeron me están vedando los derechos en mi país porque no me permiten porque ya fui presidente volver a hacerlo el caso de Leopoldo López en Venezuela él ocurrió a la a la a la corte en razón de que el órgano electoral de Venezuela le daba el derecho a ser candidato no a presidente creo le daba el derecho a ser candidato por el hecho de tener decían ellos un juicio penal pendiente y la corte dijo señores están violando el derecho y esta persona puede ser candidato libre ¿Cómo es que Oscar Arias volvió a ser presidente de Costa Rica después de haberlo sido prohibiéndoselo la constitución? El caso de la constitución de Arias es diferente es un caso que tiene que ver con que la constitución originaria de 1948 de Costa Rica no prohibía la reelección o el hecho de ser nuevamente presidente de la república ser electo y la prohibición entró vía reforma constitucional entonces ahí la corte por mayoría de votos porque no fue unánime el parecer quitó el candado y dijo que se debía volver al precepto original que era que no había prohibición de reelección pero en el caso de Honduras es un caso en donde le hemos entregado a la sala de lo constitucional y tal como lo reza la ley de justicia constitucional que su propósito y su objetivo es controlar la integridad de la constitución y ser el intérprete definitivo y último de la constitución entonces cualquier cosa que yo diga aún lo que hemos escrito en este documento sólo es una pretensión frente al juzgador será el juzgador el que dirá si tenemos o no tenemos la razón en consonancia con la propia constitución y con los tratados internacionales que son derecho interno la pregunta clave aquí es la forma como está redactado este artículo 239 de la constitución le impide a cualquier hondureño pedir que se reforme pedir que no se aplique para mí no porque hay otras normas de igual categoría que le están facilitando a los ciudadanos el acceso a los tribunales para hacer justiciables sus derechos y de qué otra manera de qué otra manera me pregunto yo puede quedar sin efecto este artículo constitucional que no sea pidiendo alguien a la sala constitucional que lo interprete la problemática es que la misma constitución el constituyente sin prever la evolución de las realidades sociales cierra posibilidades para la reforma o la revisión total de la constitución o de los mismos artículos que de mala manera nosotros hemos llamado pétreos cuando la teoría constitucional dice que se trata de artículos intangibles ahí está la cuestión evolución ese es el tema ¿es evolutivo el derecho constitucional? lo que es evolutivo es la realidad la realidad social y lo que es evolutivo es la diversidad de derechos que se van reconociendo a lo largo que se transita no sólo la vida del ciudadano sino la vida estatal no es lo mismo la realidad social de 1921 a la realidad social del 2015 en otras palabras el derecho evoluciona en función de la realidad es correcto esa es la conclusión el derecho y el constitucional es uno de ellos evoluciona de acuerdo a las realidades de los países de las sociedades ahora es involutivo pedir que no se aplique un artículo constitucional porque ya no es coherente con la evolución de las sociedades quieren que les diga algo después de lo que pasó en el 2009 y de las recomendaciones que nos hicieron comisión de la verdad expresidentes en algún momento en algún momento producto de la evolución de la sociedad nuestra tenía que debatirse y plantearse este tema de la reelección presidencial eso la comisión de la verdad lo deja claramente establecido la comisión de la verdad dice de que ese es un tema que hay que resolver y fíjate que en Honduras hay otras constituciones muy interesante hacer el digesto constitucional en que por la vía de la propia asamblea legislativa se modifica el tema de la reelección constitucional o sea que estos artículos ya existía la reelección y el propio congreso lo modificó ni siquiera fue por la ruta de los tribunales de justicia o de la consulta popular sino que el propio congreso la modificó y te podemos enseñar las constituciones que estaban recientes recientes relativamente estamos hablando de menos de dos generaciones creo que la constitución del 57 existía la reelección una asamblea dominada por los liberales y existía además el periodo de seis años no de cuatro y allá se fue reformando y quien lo reforma el propio congreso o sea la hermenéutica la dinámica jurídica que se da en este tema es amplísima y yo lo que estoy pidiendo es que vea la corte como resuelve esa contradicción a mis propios derechos los derechos políticos los derechos de petición es inaplicable uno u otro o es inaplicable que yo vaya o es inaplicable el artículo la corte tiene que decidir me puede decir no mire lo sentimos mucho su petición no es válida entonces no hay posibilidad del proceso usted pierde el derecho a ser electo después de haber sido designado presidencial vicepresidente o presidente eso puede ser un escenario que le diga la corte ahora en el derecho es válido que un ciudadano pierda pierda un derecho porque ya fue electo en un cargo en Honduras tenemos el ejemplo de los alcaldes ellos no pierden su derecho ni los diputados ni los diputados en el engranaje de cargos públicos de elección no pierden el derecho de postularse nuevamente yo recuerdo al ciudadano Zelaya en las gradas de casa presidencial diciendo que solo el presidente no tenía el derecho de ser electo nuevamente en este asunto opinión personal el tema de la reelección en cualquier el debate del tema de la reelección presidencial en cualquier momento tenía que llegar al país y es evolutivo que llegara es evolutivo que llegara el debate de la reelección presidencial ahora como ciudadano de Honduras y como periodista lo que me planteo y que me parece más complejo es si esta debe ser continua o alterna ¿qué piensa usted? mira el debate de la reelección presidencial en cualquier momento teníamos que tocarlo en cualquier momento las sociedades evolucionan y las leyes deben estar de acorde a esa evolución sobre todo la ley constitucional ahora mi gran pregunta ahora es ¿debe ser continua la reelección presidencial en un país con las características particulares del nuestro? ¿o no? mejor alterna que continúa ¿qué piensa usted? ahora ¿qué cree usted? a partir de lo que dice el expresidente Calleja que él quiere volver a ser presidente del país ¿cree que él quiera ser presidente del país en el 2000 cuando inicia el otro periodo? 18 ¿en el 2018? es que después ya no me queda tiempo o está pensando ser presidente pero hasta el 2022 ¿cree que es una estrategia del partido nacional? él quiere ser presidente nuevamente eso está es evidente eso es irrefutable él lo ha dicho ahora pero para el 2018 o en el partido nacional prima la idea de que hay que buscar la inaplicabilidad del 239 de la constitución de la república para llenar el camino para una reelección continua siempre pensando en los intereses del actual presidente que este va a ser el otro debate este va a ser el otro debate ese será otro debate si la corte resuelve ese será otro debate yo lo que te puedo expresar es que me voy a presentar a las elecciones internas ¿habrán elecciones internas o primarias en el 2017 en el partido nacional? ¿cree usted eso? obligatoriamente o el partido se pondrá de acuerdo para llevar una sola planilla eso es políticamente aceptable claro que es aceptable pausa comercial mire cuántas cosas tenemos que desentrañar en los próximos minutos y ya solo tenemos 14 maravilloso